cómo están familia bueno usted ya sabe cómo han sido criticadas duramente muchas alcaldías tanto de arena el fmln de nuevas ideas y de gana porque al menos en este periodo han sido bastante incompetentes han seguido casi casi que la misma forma de trabajo que hacían los alcaldes que representaban arena y el fmln aunque sabemos que muchos de arena y el fmln emigraron a nuevas ideas aprovechándose que venía todo el apoyo hacia el presidente bukele se acapararon una alcaldía bajo esa bandera que yo espero que en las próximas elecciones se haga una depuración de los alcaldes y empiece a introducirse gente nueva gente que tenga ideas frescas creo que eso el salvador lo merece pero aún insisto de aquí a 10 años si veremos la pureza de nuevas ideas por el momento vamos a estar teniendo un poco de ripio del pasado y son esas cosas que deben de cambiar pero todo va a depender de nosotros ahora veremos estas imágenes en las cuales me ha llamado mucho la atención las personas le piden a sus alcaldes pónganse a trabajar por lo que ustedes prometieron cúmplanos lo que ustedes nos dijeron en campaña pero eso no ha sucedido en muchos casos en uno de los casos que sí ha sucedido y que creo que es más destacable en este caso es el de mario durán mario durán ha sido uno de los alcaldes de los cuales ha sido bastante reconocedor todo todo el trabajo que ha hecho los nuevos que está haciendo en san salvador y puedo nombrar algunos más poquitos pero si los puedo nombrar pero lastimosamente hay muchas alcaldías que están muy mal como por ejemplo la de mexicanos con la recolección de basura está muy mal mexicanos también creo que eso no hay que tapar el sol con un dedo lo mismo con soy a pango y otras más pero vamos a ver qué es lo que está haciendo ahora los ciudadanos al ver que los alcaldes no están trabajando aquí lo tenemos y dice lo siguiente nos cansamos de esperar vamos a darle un poco más de zoom nos cansamos de esperar promesas falsas nos cansamos de esperar una respuesta nosotros aquí en el caserío la bolsa nos organizamos para reparar nuestras calles alcalde no tenemos alcaldía de armenia son son sonate actualmente está a cargo de un alcalde de nuevas ideas bueno las personas al ver que el alcalde de nuevas ideas no se está poniendo las pilas no se pone a trabajar pues sucede que los mismas personas se están organizando para poder arreglar ellos las calles debido a lo incompetente que ha sabido ser en este caso particular los alcaldes y en este caso el de armenia y aquí puede ver esta imagen donde los ciudadanos son los que se están organizando para ellos ver cómo pueden arreglar esta calle mire ahí lo puede ver la misma gente no es gente del mob los del mob siempre andan debidamente identificados y en el caso si fuera la alcaldía también siempre les ponen un chaleco o algo que represente a el alcalde básicamente y ahí pueden ver estas imágenes más que estamos apreciando en este momento pero vuelvo y repito son este tipo de cosas en los cuales hacen quedar mal al partido que todas las personas tienen mucha fe el problema es que le tenemos fe a la bandera pensando que todos van a actuar de una buena manera en los cuales hemos visto que no ha sido así pero bueno qué pasaría si todas las personas se pusieran a hacer la gente empezará a organizarse y hacer ellos las cosas probablemente a muchos alcaldes les dieron una gran vergüenza eso pero muchos alcaldes lo que llegaron a hacer es a subirse el sueldo porque ganaba muy poquito y empezarle a cobrar muchos impuestos a las tortilleras a las pupuseras se los trabaron son cosas que deben de cambiar también ese ripio mental de cómo venían trabajando arena y la femenina y quería seguir haciendo eso no creo que deba de ir en esta era que estamos viviendo como el salvador pero cambiando un poco de tema hay un vídeo que me ha llamado muchísimo la atención y este es el diputado cristian llevará que lo podemos ver acá yo sé que hace unos días también criticamos a cristian llevar a una actitud que creo que no era la de un diputado en el caso de rolando castro pero como le he dicho en este canal soy imparcial se hace algo bueno es que yo se lo voy a aplaudir porque yo no estoy en contra de nadie ni a favor de nadie sino acciones son las que comentamos acá en este caso pues capta a cristian guevara en un camión de verduras y ofreciéndola mire y ahí está pegándose el vacilón bueno son cosas que creo que todo político también no debe olvidar su lado humano sabe hacer esta bayoncada subirse de reír vacilar con la gente eso es chévere eso ayuda también en el aspecto humano los políticos reciben muchas saludaciones y también reciben muchas críticas pero quitando su disfraz de político en el fondo también son humanos así que aquí les dejo a usted este vídeo bastante curioso yo me pregunto si arena uno de arena hiciera esto que pasaría mínimo el vídeo no se haría gente que en el fondo se ríe tendríamos vídeos de gente insultando los sí o no bueno ahí le dejo el vídeo muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución del salvador